Intenta voltear para, justo para esta dirección, es que logra impactar en la parte izquierda de esta unidad pequeña, de este taxi o vehículo particular, ¿no?, que sería de esa señorita que aparece ahí en imágenes, cuando de pronto este video muestra cómo esta mujer sale con este bate, ¿no?, y empieza a romper todas las lunas de la unidad. El conductor, evidentemente muy asustado con lo que estaba sucediendo, porque reventó todas las lunas, empieza a filmar lo que sucedió. Vamos a caminar un poco para que ustedes vean desde qué cruz exactamente nos estamos refiriendo, porque justamente ahí el vehículo estaba doblando para esta dirección, no para la Meda Sur, cuando de pronto se encuentra con esta señorita. Vamos a decir el nombre porque ella, de hecho, también ya ha sido identificada. No aparece en el parte policial, pero sí ha sido identificada por los serenos que estuvieron ahí en el lugar, y que además, pues el conductor de este bus logra identificar a la señorita. Vamos a decir, el nombre es Linda Milagros de Zapalomino, que ella vive en Vía El Salvador. Nosotros, la Cámara de Latina, ha ido a buscarla, ¿de acuerdo? Hemos ido a tocarle la puerta en la dirección que aparece en su reñec, pero nos llevamos la sorpresa de que aparentemente ella no vive ahí. Y nos atendió un señor que alude que vive ella hace tres años y que no conoce a esta señorita. Vamos a decir nuevamente su nombre, que es Linda Milagros de Zapalomino. Ella no se ha acercado a la comisaría, pero sí hay una denuncia contra lo que ha sucedido. ¿No es cierto? Este terrible hecho que sin duda nos ha sorprendido a todos. Llama la atención, además, hasta cuándo o hasta qué punto podría llegar el accionar de algunas personas que pierden el control, ¿no? Lo que se pudo haber de repente hasta conversado para poder arreglar lo que finalmente impactó en esta unidad pequeña. Se llegó y terminó en estas lamentables imágenes que hemos podido lograr ver en este video grabado por el conductor de la unidad. Por supuesto.